Las Mantis Marinas Todos reconocemos a una mantis religiosa Pero hoy les comentaré sobre las Mantis Marinas Todo un grupo de crustáceos que se conocen como Escomandó Que reciben este nombre no solamente por su presión antevista Sino por la forma de cazar que poseen Utilizando sus poderosos apéndices contractiles Para acertar preciosas estocadas o devastadores golpes ¿Y tú conoces a las Mantis Marinas?